Bienvenidos al programa Remembranzas, emociones de una reina. Un viaje a través de la historia de Zacatlán, donde mujeres zacatecas han participado en diferentes ediciones de la Feria de la Manzana, representando la belleza, la personalidad y su presencia durante la máxima celebración de este bello pueblo mágico. Resaltando la participación de una muy querida reina, quien a sus 12 años fue elegida por el ciudadano Agustín Emecano, presidente municipal constitucional de ese entonces. Instaurándose así la primera Feria de la Manzana en el año de 1941. Una grandiosa reina, María del Pilar, mejor conocida como Kikú. La elegancia, el porte, la alegría, pero sobre todo el carisma de cada una de ellas, ha sido parte importante y trascendental de la tradicional Feria de la Manzana. Te invitamos a que conozcas más sobre cada una de ellas en esta programación, Remembranzas, emociones de una reina. Compártenos también durante la transmisión, qué número de edición de Feria te gustó más. Fui la primera reina que tuvieron la bondad de escogerme en 1941. Tenía ellos 12 años. Fui a la bendición de la manzana de iglesia, yo no sabía nada. Y de allí el comité, que era el doctor Méndez, el doctor Horta, don el señor Rosas, Leonidas, su esposa. Y de allí me llevaron al palacio, que ya estaba el trono. El trono era una pirámide, de puro escaloncito, lleno de manzana. Y yo, la corona fue de manzanas y mis setos también. De esa manzanita carreta roja, que es roja entera, muy bonita. Yo vestida de India, iba yo vestida de India, de San Miguel, de Nago. Toda esa semana hubo eventos de música, porque allá iba la banda de Puebla. Fue toda la semana. Tenía dos audiciones, a las once de la mañana y a las seis de la tarde. Había gallos en el Hotel Herrero. Allí eran los gallos. Había peleas de gallos. Y este, pues como siempre, las serenatas con los castillos preciosos. Yo en el trono, con el presidente, que era don Agustín, en Cano. Allí hubo los bailables de los colegios. Todos los días había eventos. Había música muy alegre, todo. Y la banda, sobre todo, juntaba muchísima gente. Y toda la semana era de fiesta. Y el último día, la serenata. Había gente que venía de México, de varias partes, vino a esa feria. Pues me hacía el favor de invitarme, que todos los días salgo, a visitar todos los stands. Allí nos daban copitas de vino, que olvídate. Yo no, era una criatura, todavía chica, pues nada más probadita. Todos los stands muy bonitos, muy bien adornados, llenos de vino, de pan. Había un stand de pan, de almohadas, de imperiales, de pan bueno. Y muchísima gente de fuera. Yo era la única que iba de San Miguel deña. Y todas las San Miguel deña se acordeaban que me vieran, de verme con su traje de ellas. Yo les quiero decir, principalmente, con mucho cariño, que se cuiden, que se pongan el cubrebocas, que no saluden a la gente de mano ni de abrazo y de lejitos. Porque esto no sabemos para cuándo se termine. Al contrario, va, aumenta y aumenta los difuntos. Eso a mí me apena demasiado. Para mí, llegar a esta edad y ser la primera reina es un milagro. Les agradezco mucho que hayan tenido esta referencia conmigo y me siento muy agradecida más todavía con mi pueblo porque soy zacateca de de veras. Tenía yo 16 años. 13, la treceava. Bueno, mire, tenía yo 16 años. Imagínense que entonces ni la preparaban a uno para nada. así que fue el comité y que, pues, no sé, así. Pero entonces era de cómputo y con otra amiguita fue con la que concursamos y yo gané porque así era en esa época. Pues, la verdad, era yo tan joven que todo me parecía bien. digo, de joven todo le parece uno bien y todo, todo me gustaba. En esa época venían bandas. Arriba estoy retratada ahí con el de la banda y él era compositor de Nereidas, me acuerdo. Y en esa época hubo dos bandas, así que, bueno, en esa época así se usaba. Y entonces vino el gobernador Rafael Abel Acamacho, que por ahí está. vino, no a coronarme, vino en la feria, así, cuando sentimos allí y comimos y bueno. Este, pues se llamaba Ludmila, la que fue mi princesa, que era mi amiguita, muy querida para mí. Pues todo bien, y en esa época no había cosas como ahora. Todo, todo se da bien. Nada más eso. Pues, como siempre, como uno quiere al pueblo, pues quiere uno que la gente esté contenta cuando viene. Siempre procuramos todos los zacatecos que la gente que venga esté a gusto, siempre. Así que para todos es lo mismo, que estén bien acá. Pues, bueno, pues el cariño de toda la vida, de que, pues, de aquí nací y pues, definitivamente que eso es todo. Sí, y los baile, así en, hace caso que, aparte del palacio, así en popular popular y tenías que bailar pues con todos, ¿no? No, sí, porque te indicaban también, aquí te decían, tienes que bailar con todos, pero era lo correcto. Bueno, que sí, es una cosa inolvidable, nada más, porque es una vez en la vida que sucede. Eso es lo único que, sí, porque te queda para siempre el recuerdo, porque puedes tener otros, pero este es como muy especial por ser de aquí de Sacatlamal. Cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Fui reina en 1967, hace 53 años, la 27. Empezaba la feria el sábado con el baile de, el primer baile de la feria, que era dedicado a la reina saliente. Al otro día la coronación era pues como siempre y como muchos años fue en el zócalo de nuestra ciudad y después había un baile un poquito más sencillo, un baile de coronación y luego cada día de la feria estaba dedicado a una de las escuelas, la escuela presidente Ávila Camacho, la, indiscutiblemente que la normal, la secundaria federal, la academia comercial Madeleine, y o sea, todo, cada día las escuelas y así había programas en la mañana y en la noche y algo muy pienso yo que para la comunidad y para nosotros los jóvenes muy bonito que terminando el último programa en la noche se plantaba un, valga la expresión, un conjunto y ahí se hacía frente al trono el baile popular. Entonces, pues, las que bajábamos del trono bailábamos ahí rompiendo el baile y los que andaban dando la vuelta, pues, pues, estamos hablando de hace 53 años un zacatlán pequeño, los que estaban dando la vuelta, pues, ahí llegaban y bailaban y ese baile popular se terminaba a 12 a 1 de la mañana y así todos los días. También otra cosa muy importante y bonita el baile del percal que era los jueves. El baile del percal era en el Salón de los Candiles y como ya lo dice y ustedes yo creo que lo han visto últimamente que las jóvenes portaban vestidos de algodón de percal y era un baile mucho, muy bonito y al cual pues íbamos con mucho entusiasmo. También el día de sábado entonces los charros hacían su charreada y este nos invitaban indiscutiblemente fuimos a la charreada. Recuerdo mucho al señor Alfonso Pérez y sus hijos Irineo Pérez y Alfonso Chico ellos también eran charros y Virginia primera que fue muchos años era su hija del señor Alfonso fue muchos años la reina de los charros. Gente muy atentas con bueno por lo menos lo recuerdo con la reina de la manzana después de la charreada como siempre hacían una comida nos invitaban y pues era una fiesta muy bonita. Llega el domingo el desfile de carros alegóricos que es muy lucido siempre ha sido muy lucido ahí viene mucha gente mucho turismo y pues lo bello que es ver las caras de la gente que te apoya en mi caso recuerdo mucho los niños como eran las escuelas las que me apoyaban los niños aplaudían y adiós Lulú también es indiscutible y hermoso comentar como los visitantes o sea tú vas en la calle y te dicen una foto nos dan una foto con la reina y pues claro que sí te retratas con todos porque es el el cariño del visitante el cariño del pueblo y es lo que puedo comentar de mi experiencia como reina de la manzana que con mucho orgullo lo digo porque pues es mi Zacatlán es mi pueblo es mi tierra fui reina de la cuadragésima primera gran feria de la manzana en 1981 mi experiencia en la coronación pues fue muy bonita ya que ahí contraje un gran compromiso con la ciudadanía de representar dignamente a Zacatlán otro este momento también muy significativo fue la misa en donde ofrecimos manzanas a la virgen y bueno ahí en ese momento yo pedí por todos los agricultores para que siempre tuvieran trabajo y que fuera la cosecha que tuvieran mucha cosecha de manzana que es símbolo de Zacatlán bueno pues en el baile de coronación pues uno es el centro de la fiesta del baile mucha gente me apoyaron pues la verdad la pasamos muy muy bien muy agradecida con toda la gente que el comité de feria la presidencia que nos apoyó después vino el baile del percal también un vestido pues ahora sí de percal que llevamos se hace el concurso y la verdad muy muy bonito ese baile y luego bueno el baile de fin de coronación que también pues ya bueno termina esa semana porque después tenemos algunos otros compromisos en algunos lados y tenemos que asistir y la verdad con mucho gusto con mucho gusto lo hice lo realicé ok bueno respecto al desfile de carros alegóricos la verdad es un desfile maravilloso porque tiene uno contacto no directamente con la gente pero sí vemos las caras de alegría las caras de felicidad de la gente que te pide una manzana y tú con todo el cariño y todo el gusto se las das se las avientas sobre todo niños estaban encantados de que yo les pudiera regalar una manzana ok bueno estamos la verdad muy muy consternados muy tristes porque pues esta situación que hemos vivido estos meses la verdad es muy difícil tanto que este año no se va a realizar la feria pero bueno ya habrá tiempos mejores esperamos que toda la gente se cuide que cuide a sus familiares que se queden en su casa ¿sí? y pues que no se desesperen que pronto pronto vendrá una nueva era para todos muy especial fue la feria número 50 en 1990 fue un concurso en dos etapas y éramos bastantes concursantes y por cierto fui la última en inscribirse pero yo ya no estudiaba aquí en Zacatlán entonces llegué corriendo de Pachuca y fui la última en inscribirse y conmigo se cerraron las inscripciones y estaba muy nerviosa porque pensé que no llegaba bueno fue primero concursos de preguntas y respuestas tuve que prepararme muy bien con respecto a la historia de Zacatlán pues también platicar un poquito cuáles eran mis proyectos de vida por qué quería ser reina y nos fueron eliminando fueron creo que tres eliminaciones la verdad emoción es este orgullo también de representar a Zacatlán y aparte pues traer la tradición de mi mamá ¿no? sí fue bien bonita esa experiencia y este pues uno de los recuerdos más bonitos que tengo este fue ver desfilar a mi mamá en la pasarela que aparte era súper larga este con su corona original de cuando ella fue reina y llegó tan contenta mi mamá que este a mí me emocionó mucho verla ¿no? realmente sentí que la reina seguía siendo ella fue bien bonito a mí me tocó José Ángel el cuervo él fue el que se presentó creo que fue de las primeras veces que trajeron artistas muy reconocidos para para las coronaciones y aparte estaba muy nerviosa porque aparte de que es un gran señorito yo lo admiro mucho siempre ha sido uno de mis cantantes favoritos me puso muy nerviosa en ese entonces se acostumbraba que la reina abría todos los bailes de la feria los principales desde la coronación el baile del percal y el de la clausura que eran los únicos bailes que había entonces pero estaba el baile popular que se hacía aquí en el centro y la costumbre la tradición era que la reina llegara a abrir el baile todos los días era además llegar tarde el baile empezaba como a las once y media o doce de la noche entonces a esas horas yo tenía que estar peinada arreglada vestida y todo para llegar y bailar un rato si me quedaba un rato tampoco es nomás llegas bailas y te vas y una de las cosas que me dijo mi mamá siempre persona que te saque a bailar persona con la que bailas no importa quien sea ni mucho menos y si fue así el presidente municipal que era don Ricardo Charolet que en paz descanse me acompañó a todos los bailes y me cuidaban mucho me consentían mucho la verdad ese de agosto para mí fue muy especial porque yo creo que la verdadera reina de la feria es la Virgen de la Asunción entonces tener el honor de escoltarla y de acompañarla es muy emotivo aparte yo le di muchas gracias a la Virgen porque me tocó una edición muy bonita y porque me acompañaron muchas reinas entonces yo estuve muy rodeada de mucho cariño de mucha alegría de mucho entusiasmo mucha ilusión porque pues había personas que ya eran abuelitas y los nietos las veían y todo entonces la ceremonia de la Virgen de la Asunción yo creo que nunca ha habido tanta gente como ese año no podíamos caminar era un mundo de gente y después y yo creo que todas las reinas tenemos la misma experiencia que la reina del cielo se detenga a visitar a los reos es una emoción bien bonita no hay palabras para describir lo que se siente cuando entras a la cárcel y están los reos porque yo me acuerdo que lo único que vi fueron seres humanos pasaron una prueba muy difícil y que yo creo que con lo que podemos ayudarles es con nuestras oraciones entonces la emoción de la Virgen fue muy bonita ay claro el baile del percal me encantó llevé un vestido súper bonito que me bordó una hermana de mi mamá y el vestido me lo hizo una hermana de mi papá entonces fue un vestido muy bonito me divertí muchísimo mi hermana concursó también y ganó el concurso del vestido de laboriosidad y también se lo hizo una hermana de mi papá pero me divertí muchísimo fue creo que de los bailes que recuerdo más bonitos aparte trajeron una orquesta preciosa no me puedo acordar cuál es pero era en vivo la orquesta y todo súper bonito yo creo que es de los que recuerdo con más gusto el desfile el último desfile el de los carros alegóricos divino al final ya cuando me bajé del trono después de la vuelta y todo era tanta la gente que había y que me querían saludar y sacarse fotos conmigo que me tuvo que ir a traer la policía se tuvieron que abrir valla porque ya no me dejaban caminar y me puse a llorar me asusté de tanta gente fue entre que bonita la experiencia porque la gente quiere saludarte y quiere sacarse fotos contigo pero era tanta gente que ya estaba que ya me iban a tirar y todo o sea sí fue un poco impactante pero bonita y después la caminata a la ermita la verdad ya fue un poquito pesada estaba muy cansada muy desvelada y mi canasta de manzanas pesaba mucho entonces la tuve que dejar por ahí a que alguien me ayudara con la canasta y ya llegando a la ermita me la volvieron a dar pero también fue una experiencia muy bonita no me acuerdo de nada más que de oír los aplausos y los vivas de la gente y eso es muy bonito esa calidez de la feria de la gente yo creo que por la edición también que eran 50 años fue súper bonita entonces yo solo tengo recuerdos bonitos y de cansancio también a mí me ha pesado mucho que no se pueda celebrar la feria la verdad es que esperaba con ansias volverme a subir al trono por ser la edición número 80 y que nos hacen favor de invitarnos entonces es muy agradable que no la dejen pasar en blanco fui reina en 1991 en la 51 Feria de la Manzana siendo el presidente don Ricardo Charolet mi recuerdo fue un momento muy emotivo desde que me enteré que había un concurso para la elección de la 51 Feria de la Manzana fue una alegría fue un momento de ilusiones de sueños por el querer ser la sed del querer ser y me inscribí al concurso a investigar toda la historia de Zacatlán aprenderme los temas para el concurso del certamen porque pues ahí te iban a hacer preguntas ¿no? entonces ahí me ves estudiando toda la historia de Zacatlán cuando me nombran reina fue en el reina electa fue en el certamen cuando me pusieron la banda reina electa de la 51 Feria de la Manzana el certamen se realizó en dos etapas ahí fue un momento donde dije ya lo logré pero después vino este lo de la coronación el momento este donde te coronan y ves a un mundo de gente admirando y apreciando toda la pasarela de todas las señoritas que invitan de las comunidades ay mi vestido mi vestido muy muy bonito fue este diseñado por Pepe Cantur en ese entonces que fue el que en ese año en 1991 fue Lupita Jones la ganadora de Miss Universo y cuando llegué a visitar al diseñador pues ya te imaginarás todo tapizado de Lupita Jones ¿no? entonces eso para mí fue dije wow me van a hacer mi vestido aquí pesó 14 kilos bueno pesa mi vestido 14 entonces ya te imaginarás ¿no? la pasarela y más cuando este te coronan pues si el piso está la pasarela mojada pues te como sientes que te vas a resbalar ¿no? pero a pesar de eso fue la emoción el sueño que tenía de ser muy muy padre seis damas este Carmelita Castillo Mariana Galindo Blanca Gali este mi hermana Sayori Marcela este Marcela Charolete pues ahí se vio reflejado todo lo que luché por ser por ser la la reina ¿no? con todo lo que estudié en el certamen para no quedar mal cuando me pusieron la corona fue un momento inolvidable muy inolvidable que se queda se queda para siempre recordar es como volver a vivirlo en ese entonces vino Carlos Cuevas que ahora es más reconocido pero sí muy 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 padre el 15 de agosto es una fecha muy muy memorable porque se celebra a la Virgen de Asunción y es cuando este acompañamos a nuestra Virgen a la coronación a la bendición de la manzana y es cuando nos acompañan los fruticultores a la bendición y es un momento muy muy emotivo el estar con la Virgen claro que sí los disfruté los disfruté mucho porque estaba rodeado de todas las personas que te acompañaron desde un principio y esos momentos pues quedan para toda la vida recuerdo mucho el cuando gané ese es el momento que ahí fue cuando dije bueno aquí está la recompensa por el esfuerzo que tuve en pensar que quería ser reina ay los manzanazos fue fue muy bueno es una experiencia muy muy aparte de este padre pues divertida ¿no? porque también tú te tienes que ir cuidando de los manzanazos porque también los regresan irte cuidando y ir saludando a la gente y ser el centro de atención pues es inolvidable siempre y hasta la fecha se sigue quedando ese este estandarte ¿no? de que fuiste reina ya pasas a ser parte de la historia de Zacatlán una anécdota híjole la anécdota el último día de la feria terminé con temperatura sí de todo te levantas temprano te acuestas tarde y que en la tarde haces esto haces el otro entonces ya el último día fue así como que ay ya este es el en el baile de clausura tenía temperatura esa es una anécdota que pues que no se no se olvida invitar a la gente que siga que siga apoyando las tradiciones de Zacatlán la veneración a nuestra virgen que como dijeron anteriormente es nuestra reina ella sigue siendo la reina la feria 61 y en el año 2001 bueno la elección fue algo muy impresionante para mí fue algo maravilloso porque realmente yo no me encontraba en Zacatlán me encontraba en Tetela de Ocampo visitando una familia y de repente pues recibo una llamada por parte del ayuntamiento del comité de feria donde me decían que querían hacer una visita en casa entonces para mí pues imagínate una niña de 17 años que apenas empieza a vivir que pues realmente sí tenía como el sueño de algún día ser reina pero nunca lo proyecté de esa forma pues tener esa llamada para mí fue increíble el llegar a casa a las 6 de la tarde ver a más de 12 personas que era ayuntamiento comité de feria fruticultores porque anteriormente te hacían la invitación muy formal esta elección yo preguntaba que cómo la habían hecho ellos me habían me habían platicado que la elección de reina es porque yo era señorita bachillera en ese tiempo entonces eligieron entre todas las reinas de los colegios de bachilleres y escuelas e instituciones entonces es donde salí electa lo cual agradezco mucho en ese tiempo que me hayan hecho esa invitación porque realmente me cambió la vida por completo creo que gracias a eso pude crecer como persona y ahora los sueños veo que pueden ser realidad mi coronación por supuesto es algo inolvidable ¿por qué? porque además te vuelves parte de la historia de Zacatlán que es algo increíble es algo maravilloso es algo que se queda plasmado en tu vida para mis hijos ahora por ejemplo de mamá fuiste reina y ahora mi hija también me lo pregunta mamá yo voy a ser reina no sé hija yo no puedo controlar el mundo pero te aseguro que puedo ayudarte a cumplir uno de tus sueños en el momento de la coronación la verdad fue maravilloso porque todavía me tocó aquí en la explanada del palacio municipal en donde tú veías la aglomeración de toda la gente la gente esperando lo que era la coronación una maravilla porque realmente el miedo de pasar frente a toda la gente pasar toda esa hermosa pasarela que adornan es llegar a ese trono tan maravilloso que ves de repente tu nombre y dices bueno pues ahora sí me la creo que estoy siendo reina de Zacatlán se disfruta mucho ese momento la coronación cuando te entrega la reina anterior también cuando a ti te toca entregar es algo que no te puedo explicar es algo maravilloso es algo que la verdad deseo que muchas personas lo puedan vivir porque se queda para siempre uno de los bailes que recuerdo mucho es el INAPAM me encantó tanto el INAPAM como el baile del percal fueron maravillosos para mí sin duda son bailes que marcan tu vida y que como deseo que las cosas vuelvan a la normalidad que todo pueda ser como antes y que lleguemos a disfrutar como lo era porque recuerdo mucho el INAPAM que fue don Vicente Barrios el que me tocó que me acompañara y él también fue mi chambelán y es algo maravilloso porque son personas que las tienes en el recuerdo 15 de agosto marco mi vida por completo te puedo decir que fue uno de los días increíbles ya que pues es la bendición de la manzana la procesión a la Virgen de la Asunción y todo es maravilloso también pasé lo que más puedo recordar es que ese día visité lo que fue la cárcel a los reos fue muy impactante para mí verlos verlos llorar porque ellos al sentirse tomados en cuenta en un momento tan importante de Zacatlán ellos lloraron y decían que agradecían mucho la presencia de una reina ahí y que además estuviera así bien el desfile recuerdo bueno el de la manzana creo que anteriormente no eran muchos los desfiles que se hacían pero era el típico del manzanazo algo increíble porque además mucha gente te pide que vayas aventando ahí las manzanas y ya después en la segunda vuelta ya te toca a ti disfrutarlo y es algo que de verdad lo deseo a muchas personas que lo puedan vivir todos los eventos de la feria ahora sí que era iniciar desde las 6 de la mañana hasta las 3 4 de la mañana o sea tú como reina es maravilloso porque inicias todos los eventos tienes que estar bella desde temprano hacerte cambios día, tarde y noche yo creo que todos los eventos de la feria son importantes no te puedo decir uno que haya sido más importante porque en realidad para mí toda la feria marcó mi vida disfruten esta feria virtual que veamos el positivismo que disfrutemos ahora que conozcamos yo sé que las cosas han cambiado pero todo va a regresar a la normalidad siempre y cuando nos sigamos cuidando a edición número 62 y fue durante el año 2002 si recuerdo algo muy importante y algo que siempre voy a tener presente es que un año previo cuando fue Yuli la reina antes de que o durante la estaba en la invitación me hablaban para felicitarme que iba a ser reina pues yo ya emocionada que quizás si iba a ir a ser pues posteriormente pues que no que ya hay reina entonces fue doble emoción porque fue un año antes que tú ya como que imaginabas que iba a ser reina pero pues no había alguien que ya estaba nombrada como reina de Zacatlán y al siguiente año pues había oportunidad y pues una doble emoción un año antes y después el año que realmente sí fue real fue por el comité de feria recibo una llamada para invitarme para formar parte y para un concurso interno entonces pues realmente fue como que una experiencia pero sobre todo fue como que emocionante el poder ser pero si yo estaba consciente que si no no ganaba pues que también era la idea o era darme la oportunidad de participar en este certamen pues realmente la familia un apoyo tengo una tía que ya había sido reina muchos años antes y pues mi abuelito creo que era el más emocionado de que hubiera otra reina en la familia todos de apoyo siempre de echarnos los borras de que pues iba a ser un gran año de que iba a ser una gran participación y pues bueno fui la segunda reina en la familia y posteriormente otra de mis primas pues en la familia somos tres las que participamos representando a nuestro querido Zacatlán mi vestido pues era todo un triunfo el ir al diseñador íbamos todos y creo que todas mis tías iban era un festejo familiar porque íbamos a México mi vestido me lo hizo el diseñador Mitzi y pues realmente fue muy fácil yo a la primera dije sí ese quiero trabajaron con ese vestido pero si íbamos entonces era desde fiesta y desde disfrutar la feria yendo al vestido fue dorado me gustó muy cómodo y pues bueno fue lo que yo quería iba con mi personalidad en ese entonces mis damas mis damas fueron seis fueron gente muy allegada mis amigas de toda la vida una de mis primas creo que ella siempre pues mostrando la participación y el apoyo a este año de Reina el sentimiento pues fue realmente siempre bueno siempre quizá el adrenalina de que va a llover no va a llover de que cuando cuánta gente va a ver yo creo que sobre todo el clima que es lo que caracteriza Zacatlán fue la emoción de ver tanta gente reunida tanta gente reunida que estaba emocionada por un año más de feria por poder asistir a una coronación yo creo que siempre es muy característico siempre ha sido como espectacular ver el vestido de la reina pues la gente esperando viendo muchas muchas reinas y representantes de diferentes municipios yo creo que eso es lo más emocionante ver esa pasarela larguísima que la ves como que nunca va a terminar pero pues ver todos los aplausos todo el apoyo de la gente 15 de agosto para mí pues es lo principal de nuestra feria de Zacatlán el poder apoyar y el poder agradecer con los agricultores la producción de manzana para mí es lo más importante recuerdo que cuando yo fui reina fue la inauguración del cambio de la parroquia entonces hubo muchos muchos eventos religiosos y pues todos participativos y todos contentos todo en honor de la reina sin duda yo creo que lo disfruté pues cada año lo sigo disfrutando recuerdo pues era uno muy joven que quizá los disfrutas de otra forma ahorita quizá los disfrutaría yo más pero sin duda una gran experiencia lo recuerdo recuerdo mucha gente por las principales calles de Zacatlán recuerdo la cantidad de manzanas que nos hacían llegar a nuestro carro siempre pues emocionante el poder participar y sobre todo pues la dinámica del desfile como cada año pues anécdotas yo creo que muchos el tener cansancio el estar atrás del trono y el tomarte un respiro el poder comer de rápido porque ya sigue el siguiente evento creo que son las anécdotas el cansancio y el andar de prisas y el poner tu mejor cara a pesar de que ya estás muy cansada pero bueno sin duda era una semana y la tenías que disfrutar al máximo pues Zacatlán para mí es una ciudad súper importante porque siempre nací aquí viví aquí y pues forma parte de mi presente de mi pasado y yo estoy segura que del futuro para mí es muy importante amo vivir en Zacatlán amo las tradiciones amo a la gente y pues yo creo y siempre sin duda nunca dudaría yo vivir aquí sin duda va a ser una feria diferente pero pues no no quisieron dejar en blanco muchas gracias a todos fui o soy reina de la 79ª Gran Feria de la Manzana pues fue una experiencia totalmente diferente desde muy niña el gran sueño de ser representante de este bello pueblo mágico que es Zacatlán hace un año en el 2019 junto con la dirección de nuestro presidente Luis Márquez Lecona abre la grandiosa noticia de que se iba a seleccionar la reina de manera diferente iba a ser por dos etapas la primera iba a ser por un certamen y la segunda se iba a abrir elección con ayuda del INE a que todas las personas todos los que viven en Zacatlán pudieran elegir a su reina entonces 16 chicas se postularon para el certamen y junto con la organización de Mexicana Universal la que va para ese concurso ayudó a preparar a las chicas fue miembro del jurado que dijo quién iba a ser la reina bueno las tres últimas y de esas tres nos enviaron a hacer tal cual como campaña visitar a las comunidades visitar a las colonias a pedir tal cual el voto a que pudieran cumplir el sueño y bueno ahorita voy a aprovechar para decirles muchísimas gracias de nuevo porque gracias a las personas de Zacatlán yo pude cumplir el sueño de ser la reina ser la reina va más allá de estar hermosa porque una mujer está hermosa siempre ser una persona hermosa es ser una persona gentil ser una persona amable ayer estaba escuchando una frase que me gustó mucho de que si tienes la opción en tener la razón o ser amable elige siempre ser amable entonces eso es lo que transmite una reina ser cálida ser amorosa ser bondadosa usualmente también en las coronaciones invitan a otras reinas y a mí me habían invitado cuando fui reina de la primavera en el año 2003 y en ese año se coronaba a Cristi I y yo vi a la reina con un vestido rojo precioso ella hermosa yo dije yo quiero ser la reina en la coronación de la reina usualmente llueve tiende a llover un poquito o te inunda una brisa muy bonita entonces yo de niña lo recuerdo así iba pasando toda la gente inundado el centro de gente la brisa cayendo las luces y yo lo sentí muy bonito y dije yo quiero ser reina algún día entonces puedo decirles que fue el mismo sentimiento y me sentí a esa niña chiquita pasando ahí en frente bueno en frente de toda esa gente y diría uno a lo mejor estaba muy nerviosa de que no te vayas a caer o que vayan a decir las personas pero la gente de Zacatlán es tan cálida que yo me sentí envuelta como en una burbuja de amor y yo nada más quería y sentía como que la necesidad de darles las gracias tuvimos tres bailes porque en esta edición hubo fue una semana entonces se juntó todo entonces hubo baile del inapam baile del percal y baile de coronación en los tres estuve como trompo destapado y fue muy bonito toda la preparación te digo cuando eres niña y te lo imaginas no puedes percibir lo que es la realidad de toda la preparación que tienes que hacer para poder estar en ese momento y al menos ahorita en perspectiva todo fue perfecto y todo valió la pena y pues todos los eventos en general los disfrutas muchísimo y pues solo puedo decir eso fue perfecto en cuanto a bailes yo me divertí muchísimo y hablando del 15 ya son como momentos aún más especiales lo primero que hice fue decirle a mi abuelito a mi abuelito Maleno y dije mira mira porque él tenía como que su reina que decía ahí es que esta reina está preciosa le dije mira ahora yo soy preciosa porque es muy importante ser reina aquí en Zacatlán y las familias que tienen el privilegio de tener a una una hija una nieta que es así es como llegar como tipo mulán imagínanselo ve y trae honor a la familia entonces llegué y fue como de miren ahora la familia León Carballo va a poder decir que tiene a alguien así en la familia que poder representar a Zacatlán considero que soy una persona muy devota y dentro de la campaña que fue la semana antes de que votaran yo fui y le pedí a la Virgen que yo sabía que ella ya sabía quién iba a ser y que todo iba a ser perfecto fuera reina fuera princesa iba a vivir la experiencia es un tema muy grande pero en tal cual el 15 es despertarte a las 3 de la mañana y despertarte al otro bueno dormirte hasta el otro día a las 3 de la mañana fue muy bonito porque compartí mucho con los fruticultores tener que acompañarlos ahí porque son personas también ellos muy devotas ellos le piden por por la manzana en ese recorrido éramos como una tipo familia estar escoltando a la Virgen fue una experiencia totalmente extraordinaria en el que la gente te ve y dicen es nuestra reina la verdadera reina de Zacatlán es la Virgen de la Asunción y escoltarla es un gran privilegio llevarla hacia la cárcel llevarles un mensaje de amor y de esperanza a las personas que residen ahí es precioso porque la experiencia justo en ese momento o al menos a mí la que me regalaron nunca la voy a olvidar me hicieron llorar porque en un mundo donde nadie tiene nada una cosa lo que sea es un tesoro y yo recuerdo que llegué todos estaban súper emocionados y lo que ellos me regalaron me dijeron no tenemos nada aquí adentro pero juntamos a Cerrín lo pintamos me formaron una manzana en el centro del patio y tenía mi nombre Almairani Primera entonces me puse a llorar porque yo sé que a lo mejor unas palabras no los pueden liberar del todo pero les puede dar esperanza y espero que les haya dado un poco e igual me lo pidieron que no solamente fuera ese día y se los cumplí regresé en Navidad y el 6 de enero a compartir con ellos otra vez después de ahí se vuelve a la iglesia y se corona a la Virgen de la Asunción yo lo imagino de niña es que se los tengo que de niña ahorita fue la misma emoción de ver se corona la Virgen y caen pétalos del cielo y fue precioso ojalá algún día puedan venir a verlo ojalá y algún día todo vuelva a la normalidad y puedan vivir esa experiencia y esa magia que solo te regalas a Catlán ese es súper divertidísimo tuve la fortuna de que en mi carro alegórico estuvieran mis hermanos y mis hermanos es una chica de 18 pero es un niño de 9 entonces él estaba de sí, sí, sí la aviento porque en Zacatlán tiene la característica que no regalamos dulces regalamos manzanas entonces uno tiene que estar súper atento porque si no va a recibir un manzanazo seguro y él estaba súper feliz a mí me encantó compartir esa experiencia con ellos porque él hasta la fecha me sigue preguntando oye y este año vamos a aventar manzanazos es una experiencia súper divertida a la que también los invito a que tienen que acudir traigan su guante de béisbol traigan su casco pero de que se divierten se divierten Zacatlán no podría como que solamente una cosa porque bueno a lo mejor en una palabra lo podría decir mi hogar y en mi hogar hay de todo tenemos de dónde presumir de todo tengo lugares que te puedo llevar y te voy a decir esto por eso tiene magia Zacatlán puedo llevarte a comer y te puedo decir sabe a magia puedo decirte ven conoce a tal persona y las personas de Zacatlán no lo sé tampoco he salido mucho pero de todos los lugares que he llegado las personas de Zacatlán si las puedes identificar porque somos muy gentiles muy lindos y pues yo nada más tengo que decirles vengan a Zacatlán aquí se encuentra todo toda la magia que buscan a veces allá afuera lo encuentran en México lo encuentran en Puebla está en Zacatlán amamos nuestro pueblo amamos nuestra gente amamos realmente la experiencia y queremos contárselas para que ustedes también puedan amar lo que nosotros amamos tratar de amarlo y tratar de transmitirlo porque ese es el objetivo transmitir amor dicen que si el agua se estanca se pudre entonces hay que transmitir lo que es para nosotros Zacatlán este programa fue hecho para ustedes esperamos que les haya gustado y que conozcan de su viva voz la preparación que hay detrás de cada evento recordemos que ellas han asumido con compromiso la alegría de representar orgullosamente a su tierra los invitamos a que continúen disfrutando de esta feria digital Zacatlán 2020 hashtag la tradición está en ti continúa compartiendo esta programación desde tu celular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!